¡Hola amigos! Vamos con un grupo que me habéis recomendado bastante por el canal, no había llegado a escuchar y ahora que ha sido una canción de First Take, voy a aprovechar para escucharla. El grupo es Pornografiti y la canción Saudaji. Vamos a ver cómo suenan. Mientras se preparan y tal... No sé qué tipo de música género tocan, por lo que es una canción acústica. Así que me gustaría escuchar una canción que no se hace First Take. A ver cómo suena. ¿Cómo se hace algunos personajes? ¿Qué es lo que se hace más? ¿Qué es lo que tienen que escuchar? ¿Puedo dar a ponerte un licorio? ¿Pueden canterar con la canción? ¿Puedo dar a ponerte un licor? ¿Puedo dar a ponerte un licorio? ¿Puedo dar a ponerte un licorio? ¿Puedo dar que un licorio? ¡Yo! Ata-si-wa, wa-ta-si-to Hau-gu-re-ru-wa-ke-ni-wa-i-ca-ai-kara I-tsu-ka-mata-a-i-ma-sho I-tsu-ka-i-wa-ri-ra- 보�器 Creo que la última canción que traje al canal de TheFestTake fue Noble Bright Chicimiso y no sé si es coincidencia, pero es que el inicio me ha recordado igual Cantando solo, haciendo el pedazo de voz este que tiene su bidón de voz y empieza la música. Vamos a ver cómo continúa, tiene buena pinta. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!